Vamos a estar puentos de diez. Santo es el que vive para siempre. Vamos a buscar dos cintas, dos libros diferentes. Vamos a buscar en Números, capítulo catorce. Números, capítulo catorce. Y vamos a leer del versículo uno al versículo cinco. Dice la palabra del Señor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron, diga se postraron, sobre sus rostros delante de toda la multitud. Vamos a buscar ahora en Marcos, capítulo cuatro. Marcos, capítulo cuatro. Vamos a leer del versículo treinta y cinco en adelante. Marcos, capítulo cuatro, versículo treinta y cinco en adelante. Marcos, capítulo cuatro, versículo treinta y cinco en adelante. Dios, que perecemos. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Dios añada bendición a su palabra Señor gracias por tu palabra Padre tu palabra es verdad Señor tu conoces la necesidad de cada uno de nuestros corazones Señor yo te pido Padre que en esta tarde tu ministres Señor esta palabra a cada corazón y permite Señor amado que podamos salir de aquí Padre con una nueva esperanza con un nuevo deseo Señor de seguir hacia adelante porque tu venida se acerca en el nombre de tu hijo Jesús he orado Amén Señor Jesús Amén pueden sentarse Sánchez yo le he titulado a esta plática que vamos a tener porque es lo que va a ser una plática conquistando o conquistados en la tormenta conquistando o conquistados en la tormenta es la primera vez que me he usado así las escrituras diferentes pero lo sentía fuertemente en mi corazón hacerlo de esta manera todos nosotros sabemos que somos más que vencedores ustedes lo saben tú y yo somos más que vencedores el Señor nos llamó a conquistar el Señor nos llamó a vencer el Señor nos llamó a obtener el Señor nos llamó a hacer grandes cosas a todos a cada uno de nosotros Dios nos ha destinado para que hagamos cosas grandes importantes para su reino Dios nos ha conquistado Dios nos ha llamado no solamente a conquistar armas para el reino el Señor nos ha llamado a hacer grandezas en nuestras familias el Señor desde el momento en que tú aceptas a Cristo como tu salvador tú tienes otra identidad tú eres distinto tú vas a otro a otro nivel entonces la sensación de ser un conquistador le vuelve muchas emociones ¿verdad que sí? cuando tú sientes que tú lograste algo ¿qué tú sientes? tú sientes te sientes orgulloso de ti mismo ¿qué más te sientes? satisfecho de las cosas que tú has logrado pero todo lo contrario cuando nos sentimos derrotados ¿qué tipos de emociones corren en nuestra mente? como muchas veces en vez de tomar el papel que nos toca en el Señor en vez de ser conquistadores sentimos que las circunstancias nos han conquistado a nosotros en vez de ser vencedores nos sentimos que somos vencidos por las circunstancias que hay en nuestra vida ¿cuántos han sentido eso alguna vez? que no importa cuánto hayan luchado cuánto hayan trabajado al final algo sale mal y todo se rompió lo que tal vez empezó con un deseo con un anhelo con esa euforia de ser un conquistador de momento te das cuenta que no tienes control de la situación y el conquistador eres tú te aplastó te aplastó la situación te aplastó la miseria yo sé yo sé que es una una sensación muy mala cuando estamos en la escuela y vamos a la segura que vamos a conquistar ese examen y cuando notar los resultados son adversos a lo que nosotros esperábamos yo no sé si ustedes van a coger un examen usted espera que siempre va a sacar 100 yo espero sacar 100 pero hay que desilusión cuando yo veo ahí un 60 o un 70 ¿cuándo les ha pasado eso? todos hemos estado en ese punto en algún momento ¿verdad que sí? otra de las emociones cuando nosotros no estamos siendo conquistadores y somos conquistados es el temor y yo traje dos palabras diferentes en esta mañana en esta tarde de dos situaciones diferentes una en el antiguo testamento y otra en el nuevo testamento ¿qué es lo que estaba pasando en lo que estamos en lo que estábamos leyendo en el antiguo testamento? un pueblo había recibido un reporte adverso un pueblo que se le había prometido una tierra conquistar una tierra había recibido un resultado adverso ellos habían enviado unos espías y ellos habían regresado diciendo que las cosas estaban terribles que eso era muy difícil que no se iban a poder hacer cosas que no iban a poder entrar allí que no iban a poder y que no iban a poder y que no iban a poder y entonces el ánimo de un pueblo entero decayó en un día un pueblo que había salido animado de Egipto porque Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel o sea una tierra con tanta abundancia de la cual ellos iban a poder vivir y estar bien todos los días de su vida y todas sus generaciones iban a estar bien pero sin embargo recibieron un reporte adverso y aquel aire de conquistador se cayó al piso y empezaron a sentir un gran temor vamos a definir lo que es temor el temor es un sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o cosa evitar o rechazar esa cosa eso que te produce miedo por temor a sufrir un daño eso es lo que es temor entonces cuando este pueblo recibe esa noticia que es lo primero que ellos hacen ellos permiten que sus emociones tomen lo mejor de ellos y ellos comienzan a que que decía el versículo 1 de números decía que la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche no estábamos hablando de un pueblo de 20 de 30 personas estábamos estamos hablando de que había una histeria colectiva en casi 2 millones de gente que en vez de conquistadores en ese momento se sentían conquistados fracasados tenían miedo tenían temor de lo que esperaba si seguían caminando hacia el frente a un punto que ellos decidieron entonces que ellos iban a mirar a volver a ser esclavos a veces a nosotros en nuestra vida nos pasa eso como hablaba el mensaje del viernes hablábamos de cadenas la gente a veces tiene diferentes tipos de cadenas a veces nosotros tenemos diferentes tipos de miedo que no nos dejan seguir hacia adelante y nos instan a mirar y tratar de huir de las situaciones pero sabemos que el señor nos ha llamado a ser vencedores y un vencedor es alguien que pelea una batalla porque en orden de tu poder ganar algo de tu ganar una victoria tu tienes que haber peleado una batalla y este pueblo de Israel se enfrentaba a una situación muy difícil en la cual ellos permitieron que sus emociones tomaran lo mejor de ellos y decidieron llorar gritar y decir vámonos para Egipto de donde habían salido habiendo sido esclavos allá cuatrocientos años olvidando que Dios los había sacado con mucho poder y con mucha fuerza de las manos del faraón ellos prefirieron ante el temor de seguir hacia adelante ellos prefirieron virar y volver a la esclavitud a veces hemos querido seguir este camino que es Cristo pero cuando la cosa se pone dura a veces queremos virar para Egipto tu sabes lo que había en Egipto en Egipto había esclavitud pero ellos se consolaban que en Egipto al menos habían cebolla para comer aunque eran esclavos a veces nosotros permitimos que el enemigo de nuestras albas nos convierta en conquistados en temerosos en personas sin deseos de continuar hacia adelante dice la palabra del Señor que el perfecto amor echa fuera el temor y Dios es que Dios es amor cuando tú tienes el amor de Dios en tu corazón venga lo que venga no es que no te va a dar miedo pero tú sigues haciéndolo aunque tengas miedo porque yo te digo no es que no te va a dar miedo porque tú sigues siendo humano la gente humana siente miedo de hacer las cosas pero entonces pasa algo importante en esos versículos que yo leí hace un ratito ¿qué pasó allí? hubieron unos hombres que decidieron en medio de toda esa desolación en medio de toda esa depresión que había en medio de todo ese llanto de todo ese lloro de toda esa queja hubieron unos hombres que decidieron postrarse delante de la presencia de Dios y hacer la diferencia y hubieron unos hombres que decidieron postrarse y cambiar la situación en ocasiones cuando sentimos temor ante algo que está pasando o que va a pasar y lo sentimos conquistado muy pocas veces tomamos la opción de postrarnos y la mayoría de las veces tomamos la opción de huir pero mira la diferencia que hizo el que estos tres hombres se mostraran delante de la presencia de Dios porque cuando el hombre y la mujer se postran delante de la presencia de Dios Dios responde Dios habla Dios dirige Dios capacita Dios mueve el obstáculo que tenga que mover a tu favor pero es cuando tú te postras delante de la presencia de Dios cuando asumes una actitud de conquistador y no de ser conquistado dice la palabra del Señor que estos hombres se postraron y pidieron dirección a Dios ellos no se pusieron a llorar ellos no se pusieron a gritar como el resto del pueblo el pueblo ya había decidido levantarse otro capitán y que los llevaron para atrás la esclavitud que eso era lo que ellos querían a veces nosotros preferimos estar donde estábamos o quedarnos donde estamos por tal de no pelear por nuestras emociones Dios ha designado para tu vida que tú seas un hombre y una mujer para el reino pero sin embargo tú dejas que tus temores tomen lo mejor de ti y no das ese extra paso que tienes que dar para alcanzar el propósito de Dios en esta tal de que tú eres eres un conquistador o eres un conquistado por la circunstancia yo creo hermano que es tiempo de que nosotros nos pongamos en una actitud de conquistadores ¿por qué? porque Cristo viene pronto Cristo viene pronto por su iglesia Cristo viene pronto por su iglesia no hay tiempo de sentarnos en el piso vencidos llorando por lo que está pasando a nuestro alrededor porque ese pueblo dejó de mirar por un momento aquella promesa que Dios le había hecho hace tantos años dejó de mirar eso y se conformó y se sumió en sus emociones a veces estamos muy cómodos en donde nuestras emociones nos llevan hay gente que no le gusta que no le gusta sufrir un poquito no estamos hablando de que de que te martirices tampoco sino que aprendas a confiar en Dios a veces vives en una situación porque tú no confías en Dios mira qué es lo que te está pasando y por cuánto tiempo hace que te está pasando y por qué tú sigues en el mismo sitio algo está pasando que tú te has rendido y no estás de pie luchando algo está pasando que tú quieres volver a ser esclavo todo porque tienes miedo que va a pasar en el siguiente paso todo porque no quieres despojarte de lo que te ata de lo que te mantiene anclado nuestro hermano Danny estaba haciendo el viernes hicieron los muchachos y nuestro hermano Danny estaba stuck en la silla del pecado y no importa lo que él intentó él no podía salir de la silla del pecado y no fue hasta que él miró a Dios cuando lo evangelizaron que él pudo salir de la silla del pecado ya el hermano Danny en la presentación que hicieron había venido una muchacha bonita a seducirlo habían venido unos amigos a tratar de sacarlo de la silla había venido un médico había venido una bruja estaba bien cómica la bruja que vino a tratar de sacarlo pero no fue hasta que llegó un predicador porque tú sabes que dice la palabra del Señor que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre la verdad es la que nos va a impulsar hacia adelante la verdad es la que se lleva el temor la verdad es la que te cambia la actitud de estar conquistado a conquistador es la verdad la que no permite que tú que tú te dejes llevar por tus emociones a veces estamos llorando tanto a veces estamos gritando tanto a veces nos estamos quejando tanto que nos quedamos ahí centrados todo el tiempo y no hacemos nada más y seguimos toda nuestra vida siendo unos conquistados pero en esta tarde vamos a tomar otra actitud hay una una lección muy bonita en este otro pasaje del Nuevo Testamento que leí y fue que después que estos discípulos habían estado estaba leyendo anoche y yo siempre que leo un pasaje yo me voy a mirar el pasaje completo a ver qué era lo que estaba pasando y ese día que los discípulos andaban con Jesús ellos habían visto tantas cosas ese día a la misma vez que el pueblo había visto otras tantas el pueblo de Israel en el primer pasaje que presentamos ellos vieron a un Dios sacándolo de Egipto con poder y gloria un Dios dividiendo el mal un Dios que le bajaba maná todas las mañanas para que ellos comieran un Dios que cuando tuvieron sed le daba de beber mas sin embargo cuando vino la adversidad querían regresar a la esclavitud se les olvidó todo lo que había pasado pues en el caso del Nuevo Testamento donde estamos hablando está Jesús caminando con sus discípulos y ese día amén ese día que Jesús estaba andando con sus discípulos estos hombres según el Evangelio de Mateo yo leí a Marcos pero si usted va a Mateo en esta misma en este mismo sinosis amén este el estos hombres habían visto a Jesús ese día sanar a un leproso quitar toda la lepra quitar lo que hacía que ese hombre estuviera separado del resto de la gente porque un leproso si tú tenías lepra tú no podías estar entre los de la ciudad tú tenías que vivir aparte pero ese día Jesús sanó a un leproso ese día sanó al siervo de un centurión que sabía que Jesucristo tenía la autoridad suficiente para sanar a ese hombre sin que él tuviera que llegar donde él amén y Jesús le contesta al centurión nunca había visto tanta fe en Israel tu siervo es sano sin necesidad de ir a ponerle la mano ese mismo día Jesús había sanado a la suegra de Pedro que tenía fiebre y ella después se levantó y le servía ese mismo día en un momento de descanso los discípulos habían escuchado a Jesús decirle la parábola del sembrador que quiero decir con todo esto en ese día antes de que ellos treparan a esa barca antes que ellos decidieran entrar a mano adentro ellos habían visto la manifestación del poder de Dios a través de su hijo Jesús en una manera grande y especial mas sin embargo cuando entraron a la barca cayó la noche empezó a haber una tempestad empezó a haber una tormenta y Jesús se había ido a dormir Jesús estaba durmiendo y que pasó dice que la tempestad era tan fuerte que el barco se estaba llenando de agua y a todo esto Jesús estaba durmiendo y los discípulos estaban desesperados sacando agua afuera y Jesús estaba durmiendo y uno de ellos va y lo despierta mira estamos que merecemos que no te importa que vamos a morir y tú estás durmiendo muchas veces nosotros en nuestra vida cuando dejamos que nuestras emociones tomen lo mejor de nosotros y en el momento que tú permites eso tú pasas de conquistador a ser un conquistador inmediatamente tú permites que tu vida la invada el temor la llene el miedo otra cosa que hacemos cuando nosotros estamos en el plano de conquistador empezamos a hablar lo que no tenemos que hablar empezamos a hablar mal empezamos a hacer las cosas mal el pueblo de Israel cuando se vio que pasó de conquistador porque estaban muy contentos que iban a conquistar a cuando tuvieron el reporte mal entonces comenzaron a hablar lo que no tenían que hablar empezaron a decir nos sacaste tejido para morir ahora esa gente nos van a hacer esto nos van a hacer lo otro los discípulos cuando estaban en el barco sacando agua para afuera empezaron a hablar lo que no tenían que hablar cuando tú eres un conquistado tú hablas lo que no tienes que hablar a veces hablas de lo que no sabes a veces crees que estás en la mente de Dios y supones que Dios te mantiene en esa situación pues por la razón que tú pongas y los discípulos comenzaron a hablar lo que no tenían que hablar comenzaron a decir a Jesús oye perecemos no tienes cuidado de que vamos a perecer estos hombres habían visto una demostración del gran poder de Dios y en ese momento ellos piensan que a Jesús no le importa si ellos van a perecer el pueblo de Israel había visto una gran demostración del poder y de la autoridad de Jehová Dios de los ejércitos y ellos pensaban que a Dios los había llamado allí para matarlos a veces tú estás en un desierto y tú piensas que te puso Dios allí para matarte lo que pasa es que tú has cambiado de ser un conquistador a ser un conquistado y en el desierto te sientes un conquistado el desierto no es para matarte la tormenta no es para matarte la tormenta es para perfeccionarte el problema que estás pasando es para cambiarte el problema la situación que tú tienes es para que tú seas otro es para que tú mejores mas sin embargo cuando dejamos la posición de ser conquistador y nos convertimos en conquistados comenzamos a culpar a Dios por lo que nos pasa comenzamos a ver que Dios no está y no importa la situación que tú estés Dios está te haya permitido llegar al desierto para probarte o tú te hayas llevado solito al desierto porque hay veces gente que se va solito y se mete al desierto donde Dios no lo mandó y se pone a hacer lo que no es la voluntad de Dios y ahí en el desierto comienzan a murmurar están hasta que hablan con ellos solos están todo el día quejándose y murmurando por algo lo primero que dice que yo no le voy a servir a Dios más ¿quién pierde todo esto? porque Dios sigue siendo Dios tú le sirvas o no Él sigue siendo Dios ¿qué iba a ganar el pueblo con regresar a Egipto? ¿esclavitud? ¿por qué? porque dejaron de ser conquistadores perdieron la autoridad perdieron la gracia el favor y en ese momento se pusieron a la merced de sus emociones en ese en ese momento en vez de caminar para el frente comenzaron a caminar para atrás llenos de miedo y hablando lo que no tenían que hablar porque hablamos mal cuando no estamos conquistando estamos hablando mal empezamos a hacer las cosas mal y por eso no avanzamos pero cuando tú tomas la actitud de conquistador todo eso desaparece tú comienzas a hablar otro lenguaje tú comienzas a hablar diferente tú empiezas a decir Señor que sea tu voluntad Señor yo sé que aunque yo no te veo yo sé que aunque todo está oscuro yo te creo yo te creo y si tú dijiste que va a estar bien es porque va a estar bien pero nos desesperamos nos desesperamos cuando somos conquistados por nuestras emociones cuando somos conquistados por nuestros miedos cuando somos conquistados por nuestras inseguridades cuando somos conquistados con nuestro temperamento cuando permitimos que todas estas emociones sean las que nos manejen a nosotros en vez de nosotros manejarlos a ellos entonces nosotros estamos en un problema como lo estaba el pueblo de Israel en aquel momento y tomó de que tres hombres se postaran delante de la presencia de Jehová a buscar guianza cuando yo no me siento conquistadora yo me postro delante de la presencia de Dios para recobrar la actitud correcta porque mientras más tiempo tú te permitas estar en la posición incorrecta más tiempo tú vas a ser vencido en vez de ser un vencedor entonces que pasó cuando estaba llenándose esta barca de agua y los discípulos estaban sacando el agua y todo parecía tan mal y parecía que todo iba a romperse Jesús se levanta y con la autoridad que solamente Él tiene que si los discípulos hubieran entendido que ellos estaban allí con el mero mero lo mismo que hizo Jesús no hubieran podido hacer ellos y decirle a aquel mar que se callara dice la palabra del Señor que se levantó Jesús y miró toda la torneta y le ordenó al mar que se calmaran que se calmaran y las aguas se calmaran tú sabes que tú tienes la autoridad de hacer eso en tu circunstancia pero tú tienes que tener una actitud de conquistador tú no puedes hacer eso si tú eres un conquistado tú no tienes la fuerza para hacer eso cuando tus emociones son las que mandan a ti pero cuando tú te paras y te enfocas a Dios tú tienes la habilidad de decirle al mar que se calle somos en esta tarde conquistadores o estamos conquistados que es lo que te conquista ¿qué es lo que te conquista? Amén.